¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal andamos? Bienvenidos a otro vídeo de Mendo Urbes. Seguidme en mi Instagram y bueno, hoy estamos en un edificio que parece bastante de ruido y espero enseñaros muchas cosas. Como en todos los vídeos os digo, espero que os guste, darle a like y seguirme. Vamos a ir para adentro y alucinar. Pues nada, esto parece ser parte de la cuadra. Ahí tenemos unos boquetes donde vamos a poder entrar. Vámonos para adentro y a ver que nos íbamos encontrando aquí. Recos zapatos. Vamos ahí primero a la zona de abajo. Esto puede ser parte de un molino. A ver que nos encontramos con aquí. Dos bebederos. Una entrada. Nada. Y esto sería el carro. Y nada, ya veis, poca cosita más aquí. Vámonos para la zona de arriba. Bueno, vamos a tener mucho cuidado porque la estructura no está tan bien. así que, a ver que tenemos por aquí. Mira, un asiento. Esa es la entrada de la puerta. Aquí tenemos, diría yo, que es el almacén de herramientas donde harían todas esas cositas. Spray, agua plástica. Como ven, me gusta, calendario del año 2002. Esta es otra habitación. Bueno, el suelo no está muy bien, así que no nos vamos a acercar. Pero ya veis, el enchufe viejo, tejado caído, ventanas abiertas. Siguiente habitación. Hay bastante humedad. Ahora, como no, vamos a abrir. Si encontramos algo, no tenemos nada. Pero está bastante mal todo esto. Siguiente. Esto es la salvia. ¿Qué más nos podemos encontrar aquí? La cocina. Tenemos arañas petrificadas. Una cocina que, bueno, como en todas son antiguas. Algo de platos, vasos. Quien quiera ya sabe lo que puede tomar. El techo caído. Un cuarto de baño pequeño. Y aquí tenemos una última habitación. Lleno de mierda. Norow. Noamos. Sí. Mama bebe. Est Grey. Para nutrients. Ciwin. Te��s. anytime. Oras. Encuにta. Tres. Cuando comer. Acredo. No, no. ah bueno pues nada chicos y chicas no hay mucho más que enseñaros aquí pequeño, destrozado y no se puede ver más así que otro vídeo más para la colección espero que el próximo sea mucho mejor que este nos vemos, agur